Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todo lo que quieran en la vida. De tal manera que si me ven a mí todos los días leyendo un libro, rompiendo un récord Guinness, haciendo algo imposible e increíble, entonces tú también puedes hacer todos tus sueños realidad. Hoy voy a hablar de otro libro de Robert Kiyosaki, así que prepárense. Empiecen a compartir esta transmisión porque estoy hablando de Niño Rico, Niño Listo. Otro de los grandes, grandes libros de Robert Kiyosaki. ¿Qué necesito? Que compartas, que comentas, que interactúes, porque vamos a aprender muchísimo. Saludos a todos chicos, los que ya se están conectando. Empiecen a dejar sus comentarios y el hashtag Niño Rico, Niño Listo, que es lo que vamos a aprender en esta noche. Mátenme sus abrazos, besos, corazones, lo que quieran. Empecemos con esta transmisión. Y ya lo saben, el próximo 7, el próximo 7 les voy a mandar el reporte gratuito, mil dólares en 24 horas. ¿Cómo ustedes pueden hacer mil dólares en 24 horas con su negocio o incluso si no tienen un negocio? Así que compartan, porque solo los que compartan van a recibir grandes obsequios. Empecemos entonces. Este libro comienza con algo que me encanta y dice, su banquero no le pedirá su boleta de calificaciones. Su banquero no le pedirá su boleta de calificaciones. ¿A qué se refiere? Muchas personas te dicen, tienes que estudiar duro y aprender mucho y graduarte para poder tener un buen trabajo y una buena vida. Y al final, fíjate que lo más interesante es que, aunque sí, la parte educativa y los estudios y los títulos universitarios para algunas personas son importantes. Realmente en el mundo financiero no es así, en el mundo de los negocios no es así. Nadie en el mundo de los negocios te va a preguntar qué título tiene. Te van a preguntar cuánto vale el producto y cuándo lo voy a comprar, qué beneficios voy a recibir. Más importante que aprender algún tema universitario, deberíamos estar aprendiendo a vender, aprendiendo a manejar finanzas, aprendiendo a conseguir inversionistas, aprendiendo a atraer personas hacia un negocio para que quieran comprar los productos y servicios. Te lo puedo decir porque verdaderamente muchas personas piensan que las boletas de calificaciones y qué tan alto o qué tan bajo sea nuestro rendimiento académico tiene alguna repercusión en los resultados financieros en la vida. Y por ahí, estadísticamente, para algunos sí lo tienen, pero para muchos no lo tienen. Y lo más importante, como un empleado no se puede alcanzar tremendos ingresos financieros. Pocas personas realmente han sido empleados y han obtenido grandes ganancias financieras. ¿Cuál es el primer aprendizaje entonces? Entonces, tu banquero no te va a pedir tu boleta de calificaciones. Lo que necesitas es aprender a desarrollar técnicas financieras, coeficiente intelectual financiero. Y por eso este libro se llama Niño Rico, Niño Listo, porque está dirigido a los padres que tienen en esta generación a niños o a jóvenes que dicen, No quiero estudiar verdaderamente porque sé que para enriquecerle, para ganar dinero, porque es el propósito de ir a la universidad. Nadie va a la universidad nada más para gastar su dinero y su tiempo. Van a la universidad para tener un buen trabajo, para poder ganar más dinero, para poder tener una mejor vida. ¿O para qué vas a la universidad? ¿Será que hay alguien aquí que me dice, voy a la universidad para gastar mi dinero y mi tiempo? Para ir todos los días, estar sentado ocho horas ahí, de una manera poco biológica, sentado. Esa es la peor manera que el ser humano tiene de estar físicamente. Ocho horas al día, diez horas al día, además de no dormir, etcétera, solo para gastar su tiempo y dinero. Obviamente no, todos lo hacen para poder obtener un mejor futuro financiero. Entonces, tu banquero no te va a pedir la boleta. Ahora, este libro va dirigido a estos padres que tienen a los niños que dicen, yo no quiero estudiar, porque veo que los jugadores de fútbol ganan más dinero que los licenciados. Veo que los actores de Hollywood ganan más dinero que los doctores. Veo que las personas famosas, que muchas veces no saben ni leer y escribir, ganan muchísimo más dinero. Y fíjate, no se trata de que no te eduques. Ustedes saben que yo promuevo leer un libro por día. Yo leo un libro por día. Voy a leer mil libros en mil días. Entonces, no se trata de no mejorar, de no capacitarse. Se trata de capacitarse en las actividades que producen dinero. Anótalo, porque ese es el mejor conocimiento de la noche. Voy a compartirte más grandes conocimientos ahorita. Sin embargo, el mejor conocimiento de la noche es ese. No se trata de no capacitarnos. Se trata de que tienes que aprender a capacitarte en las cosas que te producen dinero. No en otros elementos. Como muchos niños dicen, ¿de qué me sirve saber la regla de tres o la raíz cuadrada si no sé cómo vender? Si no sé cómo posicionar una marca. Si no sé cómo tener una alta autoestima. Si no sé cómo conseguir un inversionista. Esos son los aprendizajes que deberíamos estar teniendo. Si no sé cómo tener una fuerza de voluntad suficiente para trabajar todos los días y conseguir los resultados que quiero. ¿Sí? Compartan esta transmisión, chicos, porque les voy a dar gratis, gratis, gratis el libro. Mil dólares en 24 horas. Muy pronto. ¿Cómo ganar mil dólares en 24 horas? Pues el próximo 7, en 5 días aproximadamente, van a recibir gratuitamente. Y necesito que compartan esta transmisión. Porque estamos hablando de un gran libro de Robert Kiyosaki, uno de los ídolos en el tema. El aprendizaje es capacitarse en las cosas que les producen dinero, no en otro tema. Porque el dinero es una idea. Ese es el siguiente tema del que habla Robert Kiyosaki. El dinero es una idea y cualquier persona que tenga la idea adecuada puede generar grandes sumas de dinero. Ejemplo de esto, hay personas que pasan toda la vida estudiando, toda la vida trabajando, y en toda la vida llegan a ganar un millón de dólares. Te lo puedo decir. 90% de la población nunca en la vida va a llegar a ganar un millón de dólares. En toda la vida, aunque lo asume, aunque sumen el mes 1, 2, toda su vida de trabajo financiero, no van a alcanzar el resultado. Supongamos, te puedo decir algo, 90% o más de las personas en Latinoamérica ganan menos de 5.000 dólares al mes. Te diría que tal vez 95% de la población de Latinoamérica gana menos de 5.000 dólares al mes. Ok, digamos que la mayoría gana 1.000 dólares al mes. 1.000 dólares por un año son 12.000, por 10 años son 120.000. Necesitarías 100 años para hacer un millón de dólares. 100 años. Ganando 1.000 dólares al mes. Supongamos que ganas 2.000 dólares al mes. Aproximadamente necesitarías 50 años para ganar un millón de dólares. O sea, nunca en la vida, porque nadie trabaja 50 años sin parar. Empiezas a trabajar los 25 y terminas de trabajar los 60. Estamos hablando de que las personas trabajan en promedio 40 años, no 50. Nunca en la vida. Y eso si ahorraras todo, si no comieras comida, si no fueras al baño, si no te fueras de vacaciones, si no hicieras nada, podrías acumular un millón de dólares. Y eso no es muchísimo dinero. Te lo voy a hacer bien honesto, no es muchísimo dinero. Sigamos, supongamos que ganas 4.000 dólares al mes. 25 años para poder hacer un millón de dólares. Supongamos que ganas 8.000 dólares al mes. 12 años para poder hacer un millón de dólares. Supongamos que ganas 16.000 dólares al mes. 6 años. O sea que fíjate que interesante. Realmente la riqueza real empieza cuando tú ganas 30.000, 40.000 dólares al mes. Y menos del 1% de la población genera esa cantidad de dinero. Fíjate, muchísimas veces pensamos que aquel mi vecino que gana 3.000 dólares al mes gana mucho dinero. Pues no, no gana nada. No gana nada, porque multiplica 3.000 dólares al mes por un año 36.000 dólares. Necesitas 10 años o algo por el estilo. Si no es que más, 30 años para poder tener algún dinero. Y eso si es que no te lo gastaste ya. En irte de fiesta, en comprarte un carro medianamente lujoso. En rentar una casa medianamente lujosa. En comprar ropa medianamente de marca. Intelecto financiero. Si aprendes a desarrollar ideas, te vas a dar cuenta como alguien, mientras pasa toda la vida y nunca logra grandes ingresos financieros, hay otra persona que en un mes, en dos meses, en un año, en tres años hace millonario. Te lo puedo decir personalmente, a los 17 años estaba desesperado por empezar a hacer negocios y a los 20 años había generado el primer millón de dólares. Me tomó dos años y medio generar el primer millón de dólares. Y como ya te lo dije, 90% de las personas en el mundo nunca en la vida van a llegar a generar un millón de dólares. 90% nunca en la vida. Ni sumándolo todo. Ni sumándolo todo. ¿Cuál es el aprendizaje? El dinero no tiene que ver en los términos lineales. Si yo trabajo una hora, gano mil dólares. Si yo trabajo dos horas, gano dos mil dólares. No. El dinero es crear ideas que cambien el paradigma de cómo funcionan los negocios hasta ese momento. Y entonces, puedes multiplicar de manera exponencial tus ganancias. Y eso es lo que nosotros enseñamos a muchas personas. De hecho, en la descripción de este video te coloqué un link para que conozcas el reto Libertad Financiera 90 donde te mostramos cómo multiplicar el dinero. No nada más cómo hacer unos centavos, sino cómo multiplicar el dinero. Entonces, el coeficiente intelectual que importa, y déjamelo como comentario, es el financiero. No el coeficiente intelectual académico, sino el coeficiente financiero. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo haces negocios? Para conseguir más ganancias. Porque el coeficiente financiero... ¿Quién se considera aquí? Levántame la mano o déjame un comentario diciéndome, yo tengo alto coeficiente. Si tú te consideras una persona con mucho coeficiente financiero. Es decir, alguien inteligente para los negocios. Alguien capaz para los negocios. Déjame tu comentario ahora mismo diciéndome, yo soy inteligente financieramente. Si te consideras alguien capaz para los negocios. Y después de que me dejes ese comentario, te voy a decir algo. Ahora, las personas que son inteligentes financieramente, por lo menos, por lo menos, deberían estar haciendo 15 mil dólares mensuales. Mínimo. Mínimo. Y tener por lo menos 100 mil dólares en el banco. 15 mil dólares mensuales fijos en la bolsa y tener 100 mil dólares en el banco. Y esto no puedes decir, ah, lo que pasa es que yo estoy comenzando. No, porque muchas personas pueden hacer eso en tres meses. Pueden hacer eso en un año. Pueden hacer eso en seis meses. Entonces, las personas que me dicen, yo soy inteligente financieramente, asegúrate que por lo menos tienes 15 mil dólares mensuales de ingreso y 100 mil dólares en el banco. Guardados. Como ahorro. Si todavía no estás en ese nivel, tienes que empezar a trabajar tremendamente rápido, como desesperado, para poder alcanzar ese nivel. Te lo puedo decir porque esto no viene nada más de mi opinión personal. Esto viene de un doctor, premio Nobel, llamado Daniel Kahneman. Quien se dio cuenta que la libertad financiera está a partir de los 15 mil dólares mensuales en ingresos personales, no en ventas de un negocio, en ingresos personales. Para tu bolsa, 15 mil dólares mensuales. Ahí empieza la libertad financiera. De ahí hacia abajo, el doctor Daniel Kahneman, ganador de un premio Nobel, le llama escasez y menos de 50 mil dólares anuales le llama pobreza. Imagínate esto. 90% de las personas en Latinoamérica se encuentran en el nivel de pobreza. 50 mil dólares anuales. No es gran dinero. No es gran dinero. Y 90% no lo ganan. Lo que necesitas es incrementar tu coeficiente intelectual financiero. Aprender a ganar más dinero. Entonces no se trata de cómo ahorramos dinero. Se trata de cómo ganamos muchísimo más dinero. Porque si estás ganando 30 mil dólares al año, por más que ahorres, nunca vas a ganar más dinero. Nunca vas a multiplicar. Si multiplicas 10 dólares, no te vas a ser rico. Vas a ganar 20. ¿Me entiendes? Entonces debemos aprender a incrementar nuestro nivel de juego. Si antes tú estabas ganando mil dólares, tienes que encontrar rápido la manera de ganar 5 mil, de ganar 10 mil, de ganar 30 mil dólares. ¿Sí? ¿Qué dice Miguel? Estoy tomando una cerveza y mi amigo me dice, ese pata es millonario. Y yo le dije, sí. Se nota, me dijo. Están emborrachándose, chicos. Probablemente estén viendo sombras. Saludos, Miguel. Entonces, fíjense. Importantísimo. Que conozcan esto. Si estás haciendo mil, necesitas buscar una manera de ganar 5 mil, de ganar 10 mil rápido. Porque se los voy a decir. Daniel Kahneman dice, 4 mil dólares al mes. Eso es pobreza. Porque el mundo es caro. Vivir en este mundo hoy en día, vivir bien, es carísimo. Entonces, necesitamos incrementar nuestros ingresos, chicos. Incrementar nuestros ingresos lo más rápido posible. Piénsalo. Una persona inteligente, financieramente, tiene al menos 15 mil dólares mensuales de ingresos. Con 15 mil, ustedes pueden vivir en donde quieran. Si quieren vivir en Costa Rica, en su propia casa privada. Si quieren vivir en Noruega, en un lugar costosísimo, se puede. Si quieren vivir en Francia, se puede. Si quieren vivir en Tokio, se puede. ¿Por qué? Porque tienen altos ingresos mensuales. Ahora, si tú ganas mil dólares al mes, si quieres vivir en ningún lugar, se puede. Vivir bien, sin estarse preocupando, ¿cómo voy a pagar la luz del otro mes? ¿Cómo voy a pagar el internet? ¿Cómo voy a pagar la comida? Si tienes mil dólares, no hay manera. Si ganas mil dólares al mes, tres mil dólares al mes, cinco mil dólares, no hay manera de no preocuparte. Todo el tiempo estás preocupado. ¿Qué tal si hay una emergencia? ¿Sí? Esos números de mil dólares, de tres mil dólares al mes, no funcionan si hay una enfermedad en un familiar, si te roban el carro, si tienes algún problema y tienes que pagar dinero. Pero, son números que no funcionan, hacer tan poquito dinero no funciona. Entonces, necesitas incrementar tu nivel de juego. Y para eso, necesitas buscar maneras que te den mucho más dinero. De hecho, el reto Libertad Financiera enseña eso, cómo tú puedes ganar muchísimo más dinero desde el internet. En la descripción de este video te coloqué un enlace si quieres conocer más. Compartan, chicos, comparten la transmisión porque este 7, 7 de mayo, les voy a mandar gratis el reporte mil dólares en 24 horas. La otra pregunta que hacen en este libro, ¿se necesita dinero para ganar dinero? La respuesta es no. Se los puedo decir. Yo comencé con mi tarjeta de débito, aquí no tengo las tarjetas ahora, invirtieron 5 dólares. 5 dólares, chicos, y en dos años y medio había vendido el primer millón. Comencé con 5. Lo que necesitas es inteligencia y trabajo duro. Porque, obviamente, si tú tienes un millón de dólares y no sabes usarlo, te lo quitan rápido. Si tú tienes 5 dólares y sabes usarlo, lo puedes multiplicar. Acompañado de trabajo duro y acompañado de inteligencia. Si no tienes inteligencia, entonces necesitas tener dinero. ¿Sí? La gente rica no necesita dinero. Muchas veces me han dicho, hey, lo he dicho yo en forma de broma, que lo escuché alguna vez de algún conferencista norteamericano. Bueno, si a mí me meten en un sanitario, en un inodoro, salgo con licencia de plomero. ¿Sí? Salgo con licencia de plomero. Si a mí me meten en un sanitario, yo salgo con licencia de plomero. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? La gente rica no necesita dinero. Porque sabe encontrar oportunidades, identificar oportunidades y presentarlas de manera atractiva. Como dice por ahí el amigo de Miguel, hay que aprender a vender. Eso es exactamente. Eso es exactamente lo que necesitamos. Aprender a vender, como lo dice Miguel o su amigo, no sé quién está hablando ahí. No tienes que haber nacido pobre para volverte pobre y no tienes que haber nacido rico para volverte rico. ¿Sí? Me dio miedo tener un millón de ansiedad. Las dos cosas, chicos. Tener un millón de dólares te da ambas cosas. Miedo y ansiedad. ¿Qué tal si lo pierdo? Y además, darse cuenta que no es muchísimo dinero. Cuando tú tengas tu primer millón en las manos, te vas a dar cuenta que no es muchísimo dinero. Para nada es muchísimo. Se te acaba así. Así como lo ganaste, así se te acaba. Si no lo sabes usar o si lo sabes usar, también se te acaba. Porque no es muchísimo dinero. ¿Sí? No necesitas haber nacido pobre para volverte pobre y no necesitas haberte vuelto rico, haber nacido rico para volverte rico. ¿Sí? ¿Cómo lo haces sin dinero? Con inteligencia, vendiendo. ¿Sí? Tenemos que enseñarles a los adultos, aprende a olvidarte lo que ya sabes. Ese es un gran consejo. Aprende a olvidarte lo que ya sabes. ¿Qué cosas son las que ya sabes? ¿Qué pasa si pierdo mi dinero? Olvídate de ese pensamiento. Anótalos y grábatelos. ¿Qué pasa si pierdo mi dinero? Olvídate de eso. Si tú no inviertes dinero, nunca vas a ganar. Pero usted debe tener un empleo seguro y confiable. Sí, para ser pobre siempre. Usted debe tener un empleo seguro y confiable para ser pobre siempre. ¿Por qué pobre? Porque acuérdate, la pobreza son $5,000 al mes para abajo. Se llama pobreza. ¿Sí? ¿Pero cómo ganas dinero que hay que vender? Dices, Osvaldo, lo que tú sepas vender. Eso es lo más importante que necesitan saber. El que no sabe vender no gana dinero. Y el que no sabe qué vender tampoco gana dinero. Las personas más inteligentes son las que ganan dinero. Las personas menos inteligentes son las que no ganan dinero. Así que el coeficiente intelectual también es importante. Si alguien me dice, ay, pero yo no quiero vender, no va a ganar dinero. Ay, pero es que no sé qué vender, tampoco va a ganar dinero. Ay, pero es que es bien difícil vender, tampoco va a ganar dinero. ¿Qué dice Víctor? ¿Es el mismo principio de duplicar 20 dólares que duplicar un millón? Sí, la diferencia es que ganas, que con 20 dólares no ganas nada y con un millón ganas más dinero. ¿Sí? Entonces, por ahí alguien le dice, piensen en pequeño, empiecen a invertir en pequeño. No, no, piensen en grande, empiecen a invertir en grande. Porque mientras sigan jugando con 20 dólares, se van a quedar con 20 dólares para siempre. Tienen que eliminar ese pensamiento de una vez por todas. Buenas noches, Ale, un abrazo para ti. ¿Qué quiere decir usted? ¿Trabajas gratis? Usted debe pagarle a la gente. Claro. No se endeude, te dicen algunos. Te emulamos en ventas en nuestras profesiones, solamente seguir con las ideas positivas. Sabuloso, Miguel, un abrazo. No se endeude, dice la gente. Sí te endeudas para invertir. Esa es la diferencia entre deudas malas y deudas buenas. Deudas malas son para comprar ropa, para irse de viaje, para ir al cine, para comprar carro, para comprar casa propia, para comprar un seguro. Son un montón de deudas que te hacen perder dinero. Todo, toda deuda debe ser adquirida para ganar dinero. Obviamente, si la usas de manera inteligente vas a ganar dinero. Si no, no. No, sea un buen trabajador y ahorre dinero. Es otra frase. Olvídate de eso, como te dije. A menos que siempre quieras tener el mismo resultado. El mismo resultado que sea. Juega a lo seguro y no corra riesgos. Un pensamiento malo también. Si juegas a lo seguro, nunca, 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 nunca vas a ganar nada. ¿Cómo haces para perder el miedo a pensar en grande? Es como ver un gigante, ahí tienes que controlar, es un poco intimidante, dice el Víctor. ¿Sabes qué pienso yo? En ver la miseria normal, ¿sí? Yo dejé un hashtag aquí en el Club de la Mente que se llamó, asco por la mediocridad. Eso es lo que yo tengo todos los días. Y veo mis ventas y digo, ¿qué ventas tan horribles? Necesitamos subirlas ya. Más bien tengo miedo a quedarme igual. Y no es una frase inspiracional la que te estoy diciendo. Verdaderamente yo tengo miedo, más miedo a quedarme igual. Más miedo a seguir jugando con sentaditos. Y a perdurar en la pobreza. Ese es el mayor miedo que debemos tener siempre. Al menos así te lo digo, así vivo yo. Y algunos dirán, no, pero ya lograste ciertas cosas. Sí, ya logré, pero ¿y qué? Eso se me olvidó ayer. ¿Sí? Hoy logró un resultado, ya se me olvidó el resultado. Porque lo que estoy buscando es cómo subo más. Cómo crezco más. Ay, sí, ya logró un millón ya para nunca en la vida tiene que hacer nada. Al contrario, mientras más ganas, más quieres, más trabajas, más ambición tienes. Sí, lo dije, más ambición tienes. Personalmente mi nivel de ambición es tremendamente alto, tremendamente alto. Y mientras más resultados consigues la vida, no solo dinero. Mientras más resultados consigues, más resultados quieres. Así funciona. Bueno, pensar en ventas y cerrar es el punto para manejar a los clientes. Si no hay cierre, no hay comisión. Por supuesto, Miguel. Totalmente de acuerdo. Si me vuelvo rico, me volveré malvado y arrogante, dice. ¿Sabes quiénes son los más malvados y arrogantes? La gente que no tiene dinero, porque solo piensa en cinco metros alrededor de sí mismos. Solo piensa en ellos mismos. Si solo ganas mil dólares, solo te puedes preocupar por ti. Si solo ganas mil dólares, solo te puedes preocupar por ti. Si ganas un millón de dólares, ya no te puedes preocupar solo por ti. Date cuenta de la diferencia. Gracias, chicos, por compartir. Sigan compartiendo la transmisión. Los ricos son codiciosos. Pues sí, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que no se conformen con mediocridad, con la normalidad, con no poder pagar, con estarse preocupando todo el tiempo. Qué bueno que tengan respeto propio. Para alcanzar lo que quieran en la vida. Para tener lo mejor. Para tener las cosas buenas. ¿Cómo sé lo que se puede vender hoy en estos días? Observa alrededor. Y ve lo que quiere la gente. No discutimos cuestiones de dinero en la mesa. Ay, qué miedo. ¿Sí? De eso se trata. Si no, no puedes llevar comida a la mesa. Si prefieres descansar o platicar o hacer un montón de tonterías. En vez de aprender cómo llevar comida a la mesa. ¿Sí? ¿Qué más? No me interesa el dinero, dicen algunos. Pero trabajan ocho horas al día. Porque entonces no, mejor se van de hippies. ¿Sí? Se van a la playa, se visten de arco iris o algo por el estilo. ¿Sí? No me interesa el dinero. Chicos, piensen eso. Tengan claro que si tienen un empleo, si tienen un trabajo, si tienen una billetera, si les interesa el dinero, si tienen celular, si tienen computadora, si les interesa el dinero. Es obvio. No puedo pagarlo. Nunca digas, no puedo pagarlo. Mejor piensa, ¿cómo puedo pagarlo? ¿Qué metodología puedo encontrar? Es demasiado caro. Nunca pienses eso. Más bien piensa, todavía no estoy ganando suficiente dinero. Cuando tú ves algo y dices, es demasiado caro, mejor piensa, todavía no estoy ganando suficiente dinero. Personalmente, a mí no me gusta, por ejemplo, viajar en los vuelos esos donde va toda la gente. Preferiría viajar privado. Sin embargo, por ejemplo, el inventor tiene un avión personal, su avión vale aproximadamente 15 millones de dólares, 15 a 20 millones de dólares. En vez de pensar, es demasiado caro, hay que pensar, ¿qué negocios necesito hacer para poder tener esto que deseo? ¿Qué negocios? ¿Dónde están los negocios? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde están las ganancias necesarias para conseguir esto? Eso es lo que hay que aprender, ¿sí? Ese es el secreto del éxito financiero. La diferencia entre tener dinero y no tener dinero. El que tiene dinero puede tomar decisiones. El que no tiene dinero, los demás tomarán decisiones por él o por ella. Es por eso que es tan importante, tan necesario aprender a ganar dinero. Aprender a multiplicar el dinero y aprender a conservar. Ese dinero. Chicos, chicas, esto es un pequeño resumen sobre otro libro de Robert Kiyosaki. El Club de la Mente. Todos los días leo un libro. Mil libros en mil días es mi objetivo. Compartirlo con todos ustedes. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Mañana nos vemos a las 8 de la noche hora México o 9 de la noche hora México más bien. Compartan la transmisión para poder llegar a más personas. Y déjenme el comentario si quieren aprender a ganar mil dólares en 24 horas que es el próximo reporte gratuito que les voy a enviar. Compartan la transmisión y nos vemos mañana.